hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa adobe photoshop vamos a aprender a crear el estilo de logo de barbie la película 2023 tal y cual lo estás mirando vemos que tiene muchos efectos de brillo y no te olvides que también anteriormente hicimos el tutorial de cómo hacer el texto completo de barbie muy bien vamos a empezar para ello vamos a irnos al menú de archivo nuevo documento vamos a elegir un documento de 3840 píxeles de ancho una altura de 2160 resolución 200 píxeles por pulgada y un color celeste de fondo hacemos clic en crear ahora lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta texto y con la herramienta texto buscamos esta fuente llamada y y medio tamaño de 650 puntos color negro muy bien hacemos clic y en mayúsculas escribimos la letra b ahí lo tienes selección y lo colocamos por acá vamos a duplicar esta capa presionando control mascota ya y a la capa de abajo le cambiamos nombre por ejemplo le puedo poner corte y arriba simplemente b estamos hasta ahí si no muy bien ahora fíjate acá tenemos que hacer ese efecto de rosado de la parte exterior para ello vamos a tener que usar estilos te vas al menú ventana eliges donde diga estilos luego ya en la parte derecha fíjate acá vas a ubicarte a las líneas luego has escrito le diga importar estilos lo buscas en la carpeta llamada estilos barbie3d.asl lo cargamos y acá en mi caso le abrió una carpeta donde tiene los estilos fíjate acá en total son cinco los dos primeros son para el texto claro y los tres últimos para el fucsia vamos a ver cómo lo hacemos lo primero que hacemos es irnos a la capa borde y le aplicamos el último estilo presionas quitamos el ojo de la capa b ahí lo tienes como ves es la parte exterior de la letra ahora vamos a crear una capa nueva en la parte inferior hacemos clic acá lo colocamos debajo del texto y vamos a elegir el siguiente color frontal el color va a ser el siguiente F100B0 F100B0 muy bien hacemos clic en ok luego presionamos la tecla B para el pincel pincel y simplemente vamos a elegir un pincel cualquiera que no sea muy grande puede ser unos 300 puntos dureza al 100% y lo pintas pintas la parte de acá y lo tapas nada más ahora una vez que hayas hecho esto vas a seleccionar esas dos capas con la tecla chip o control y vas a presionar control más G control más G sirve para crear un grupo ahí lo puedes ver ya dentro del grupo tenemos los dos efectos muy bien ahora simplemente a ese grupo lo convertimos a objeto inteligente ¿cómo se convierte objeto inteligente? sobre la capa grupo 1 clic derecho y eliges donde diga convertir en objeto inteligente presionamos acá y ya está como puedes ver y lo duplicamos una vez más control J y la capa de texto B también lo duplicamos una vez más control más J fíjate entonces que tenemos dos de cada uno excelente le vamos a quitar el ojito a B copia y te ubicas en la capa B y le aplicas el primer estilo este de acá ya entonces presionamos y como estás mirando prácticamente por arte de magia sale ese efecto brilloso cristalino ¿cómo se logró este efecto? lo vamos a ver ya sobre la capa B hacemos clic derecho opciones de fusión y la clave acá para obtener este efecto es irnos a donde diga y ser relieve y acá en y ser relieve el que hizo la magia fue esto lo que es el contorno de resplandor es decir elegir este contorno de acá hace que tenga muchos brillos y también tienes que tener en cuenta los ángulos muy bien le damos clic en ok ya tenemos el efecto ahora activamos la capa el ojito de la capa B copia y le aplicas el segundo estilo le aplicamos y que hace el segundo estilo fíjate en el logo aumento zoom con control más para que lo puedas observar mira si le quito el ojo a B copia es así le pongo lo que hacemos con B copia es agregar más brillos a nuestro logo muy bien excelente ahora nos vamos a ir a los grupos quitamos el ojito de grupo 1 copia y le aplicamos en este caso el tercer estilo ya le aplicamos y lo que hace ese estilo es simplemente agregar un poco de brillo a ese estilo fucsia luego nos vamos a grupo 1 copia y le aplicamos el penúltimo estilo fíjate entonces como es que obtenemos efectos de brillo en el logo de Barbie eso sería todo espero que te haya gustado el tutorial si fue así dale un like a este video suscríbete al canal que eso me da bastante y no te olvides que te voy a dejar el proyecto PSD al final de la descripción de este video muchas gracias nos vemos no te olvides 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 no te olvides